Gracias por ver el video. Creo que tres temas fundamentales se unen en uno solo. Igualdad, discriminación y protección. La igualdad es un camino que hemos recorrido como humanidad desde hace bastante tiempo. Y todo el tiempo que se ha recorrido se ha estimado que hay una explicación para cada uno de los temas que ésta contempla. Fijar los patrones de igualdad. Patrones de igualdad son lo que nos hace tener conciencia sobre lo que estamos haciendo. Y justificar las decisiones que estamos adoptando. Esto ha tenido distinta visión en el tiempo y en el espacio. De buena manera hemos podido advertir que lo que ayer era igual, hoy no resistiría ningún análisis. Y por lo tanto, las fronteras de la discriminación se han ido cerrando. Se han ido cerrando a aquellos aspectos que nosotros consideramos como enclaves tan, tan, pero justificados en el tiempo y en el espacio. Uno de ellos es la igualdad de género. Esta igualdad de género que en algún momento emerge con fuerza desde antiguos, ya siglos, para representarse en un hecho sintomático. Que es el despertar de las mujeres por la participación dentro de una república democrática. Una participación que no solamente está reflejada en el derecho al sufragio por las sufragistas. Sino que a participar de la realización y el desarrollo personal. Este es el hecho más importante que se registra dentro de nuestra historia por cuanto permite que las mujeres se transformen en un agente de cambio. En una sensibilidad especial que ha dejado a nuestra sociedad a las alturas de emerger y considerar todos los valores que estaban de alguna manera pospuestos. La mirada femenina es necesaria, ineludible y fundamental. Por lo tanto, hemos construido una sociedad a paso lento. Pero creo que hemos estado despertando. Y hemos, nos hemos dado cuenta que aquellos patrones de igualdad que asumíamos muy claramente eran discriminatorios. Y discriminar significa hacer clasificaciones que no tienen justificación. Este mismo aspecto nos hace llevar y nos lleva de la mano como sociedad a establecer protecciones o lo que se denomina muchas veces discriminación positiva. Discriminación positiva que va de la mano de afrontar un tema concreto y temporalmente, mientras sea necesario y la sociedad despierte de esa desigualdad. Por lo mismo, estos tres aspectos que he mencionado tienen un solo pilar. En este caso, integrar la visión femenina y la inclusión, inclusión en todo sentido, y no me refiero únicamente a la mujer, sino que inclusión como sociedad en todos los aspectos, para que la mujer se incorpore al desarrollo del Estado. Entendido esto, podemos hablar ahora, como dice el lema de esta conferencia, género y justicia. Y veamos cómo ha estado el género dentro de la justicia. Y la justicia entendida como estructura, y la justicia entendida como quien imparte justicia. Son dos aspectos muy diferentes. Una es el acceso, y otra es cómo administramos justicia. En el acceso, el Poder Judicial siempre puede hacer las cosas mejor. Y espero que realmente se produzca la inclusión sin ninguna vacilación dentro de nuestro sistema. Tenemos un camino recorrido, y en el orden iberoamericano, estamos dentro de los países con mayor inclusión, dentro de lo que es la mirada femenina. Pero esto no nos debe extrañar. En la sociedad chilena hemos tenido altos y bajos, y en algunos estamentos reaccionamos con mayor prontitud que otros. En el Poder Judicial no son cifras para vanagloriarse, pero de alguna manera tenemos una representación importante, ya he dicho en otras oportunidades, la cifra del 60% en los estamentos del escalafón primario del Poder Judicial, y menor en el secundario, de paridad en el de empleados, y que el único elemento que tenemos al debe es, a lo mejor, mayor integración en la Corte Suprema, que llegamos al 25%. Pero han habido ya bastantes mujeres en el tiempo, y yo creo que se va a incrementar aún más para llegar a todas las que sean necesarias. No reparo en el 50%, porque creo que deben llegar todas las que sean necesarias, la mirada. Tenemos otro avance, en el Poder Judicial, a igual pega, igual paga. No hay distinción. Tenemos que, si es necesario, y los méritos, me dicen que no debo referirme tan asiduamente al mérito, pero hay cortes, tenemos casos que llega casi al 80% la integración femenina. Eso lo tenemos en Chile de esa manera. La justicia, en cierta manera, lo que es, no quiero detenerme en eso, pero lo que es el acceso en la academia judicial. Hemos sacado la cuenta de la amplia cobertura que ha tenido la mujer al acceso a la carrera judicial por medio de la academia judicial, que también sobrepasa el 50%. Por lo mismo, la cobertura tiene importancia también para nosotros, por cuanto es un aspecto que debe estar reflejado en todas las áreas del Poder Judicial. El otro antecedente, que ya me preocupa más que el otro, es administrar justicia con enfoque de género. Esto es eliminar de nuestra conciencia todos los estereotipos que tenemos de prejuzgamiento para las miradas, de alguna manera, que nos deben guiar en la administración de justicia. Y aquí sí creo que estamos más al debe que al haber en nuestro Poder Judicial. Y desde la mirada y perspectiva tanto de varones como de mujeres, creo que debemos evolucionar como Poder Judicial, como una estructura del Estado que está resolviendo los problemas de la gente. Creo que debemos tener una mirada más inclusiva, que debemos de alguna manera desperfilarnos de lo que ha sido estereotipos que nos ha fijado nuestra formación y por lo tanto debemos hacer los esfuerzos en capacitación y en generar los recursos para que se tenga presente lo que es adecuado en una circunstancia especial y determinada. Si avanzamos en este sentido, vamos a poder, de algún modo, contribuir a la mirada que debe cambiar en todo el Estado. Pero además de todo lo anterior, creo que es necesario y de alguna manera indispensable que también acciones como esta, acciones de la generación de asociaciones, de encuentros, de mirada distinta, de los diferentes estamentos del Poder Judicial, se integren para orientarnos en aquellos aspectos que a lo mejor nosotros no hemos comprendido cabalmente. Y estamos abiertos a entender, comprender y aprender. No hay ninguna puerta que esté cerrada, no hay ninguna arista que no estemos dispuestos a afrontar y de alguna manera también a superar. Y por lo tanto, en este saludo que les expreso, en este saludo que comparto con ustedes y que agradezco la invitación a esta conversación, les exhorto a que continúen, a que perseveren y que nos indiquen como sociedad a hombres y mujeres los rumbos que hay que tomar para poder tener una sociedad más inclusiva, más igualitaria, menos discriminatoria y de alguna manera más protectora de todos quienes necesiten protección. Muchas gracias. 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 Gracias.